Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La razón, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, esa capacidad cognoscitiva que solamente los seres humanos poseemos, de razonar, de saber, aquilatar, qué es bueno, qué es malo, en fin, esa calidad de razonamiento que el Supremo Creador nos dotó, nos lleva a emitir el siguiente juicio. La razón, nuestra razón, se compone de verdades que hay que decir, pero también de verdades que hay que callar. ¿Cuántas y cuántas ocasiones, amigas, amigos, llega hasta nosotros el conocimiento de tal o cual situación? Y cuántas y cuántas ocasiones se nos pone el dilema, se nos presenta el dilema de si vamos o no vamos a poner en conocimiento de otras gentes a aquella situación que nos ha sido presentada. Déjenme decirles que en muchas ocasiones las verdades hay que decirlas, las verdades hay que exponerlas, pero también en muchas otras ocasiones es mejor callar. Y aquí, aquí, la verdad debe de sumarse con otro gran concepto, lo que es la prudencia. El ser humano, amigas, amigos, debe de ser prudente. El ser humano en toda su actuación, en todo el desarrollo de su vida, debe de saber guardar prudencia. Y esa prudencia, amigas, amigos, se debe de aplicar siempre y más en tratándose de temas en los cuales debemos de manifestar situaciones que se traducen en verdades. No siempre, no siempre es correcto, no siempre es prudente exponer las verdades sobre un tema, sobre algún concepto, sobre alguna persona de la cual tenemos conocimiento y nos estamos refiriendo con otro interlocutor. No, no siempre. Las verdades, en muchas ocasiones, tienen que callarse por prudencia. De ahí, pues, amigas, amigos, que el tema de la verdad debe de estar conjugado con el tema de la prudencia. Hay que saber hablar, pero también hay que saber callar cuando sea necesario.